Durante esta exposición hemos visto acerca de lo que es la jurisdicción, se dice que la jurisdicción es el poder de administrar justicia, es la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en una materia determinada por los jueces, por los tribunales, por los magistrados de acuerdo con la ley, de acuerdo con lo que establece la ley. Ahora bien, para poder administrar justicia, para poder juzgar, para poder ejecutar lo juzgado es importante saber y comprender cuáles son las fases del proceso que llega a un juez, a un magistrado a concluir con el poder de administrar justicia, con el poder de saber juzgar y ejecutar lo juzgado. Me he permitido realizar una síntesis de cuáles son las fases del proceso para posteriormente ir analizando cada una de ellas. Tenemos que una fase del proceso inicia siempre con la demanda. Posteriormente existe lo que es la citación, contestación a la demanda, la conciliación, la prueba, alegatos, sentencias, recursos y ejecución del file. Vamos a hablar acerca de las tres fases del proceso que son primordiales y que sin ellos no existiría un proceso, no existiría una causa de que se pueda dar solución, de que puede emitir una sentencia, una resolución, un juez. Estas fases del proceso son la demanda. Decimos que la demanda es una es una de las fases primordiales, en la cual se da el primer paso entre el actor y la justicia, es la primera parte del proceso, a través de la cual, ¿qué es lo que se quiere? A través de la demanda, lo que se quiere o se tiene el propósito de recuperar un derecho, de reivindicar una situación jurídica o aliviar o corregir la lesión de un derecho de un particular, etc. Por lo tanto, la demanda es el acto en el que el actor deduce su acción, formula la solicitud o reclamación que ha de ser en materia principal del fallo, por lo que requiere, en el momento en que se realice la demanda, de claridad, de detalles, de prolijidad, de cumplir con los requisitos que establece el artículo 67 del Código de Procedimiento Civil. Y vamos a ver el por qué es importante cumplir con estos requisitos. El artículo 67 nos dice que son ocho requisitos que se debe cumplir. El primero es designación del juez. ¿Por qué nosotros tenemos al momento de realizar una demanda designar un juez? Porque a través de él se va a conocer la competencia en cuanto se refiere a territorio, en cuanto se refiere a personas, en cuanto se refiere a materia. Por ejemplo, yo digo, señor juez de lo civil del Cantón Loja. Estamos viendo la materia que va a ser lo civil. Estamos viendo el territorio que va a ser en el Cantón Loja. Y también hay que cumplir con el segundo requisito que es los nombres completos tanto del actor como del demandado, la edad, la nacionalidad, la profesión, el estado civil. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque uno al momento en que lee la demanda se dice Sandra Jacqueline Encarnación Ordóñez de 32 años de edad, de nacionalidad ecuatorial. Es decir, el juez va a ver que tiene la capacidad legal para poder presentar una demanda. Porque si lo hace una persona, un adolescente que tiene 13 años, no podría presentar una demanda. Tendría que tener un procurador judicial, un procurador especial que lo represente. Por lo tanto, este requisito es sine qua non dentro de lo que es el contenido de una demanda. El tercer requisito es los fundamentos de hecho y de derecho. Debe existir la relación entre los hechos y el derecho. Por ejemplo, si yo me voy a divorciar por una de las causales que establece el código civil, ¿debo redactar si es por abandono? ¿Cuando fue el abandono? ¿Hace qué tiempo fue el abandono? Y complementar con lo que establece el código civil en lo que dice que uno puede establecer un divorcio por la causal de abandono. Es decir, los fundamentos de hecho y de derecho deben estar relacionados. También tenemos otro requisito que cumplir y que es la cuantía, la cosa, la cantidad o el hecho que se exige. En este caso, lo que se va a pedir es el divorcio por abandono. Para posteriormente esta sentencia mandar la marginal al registro civil y de esta manera tener nosotros otro estado, el estado civil de divorciado. Pero también nos dice la cuantía. Esta cuantía debe ser la indeterminada o determinada dependiendo de cada caso. El otro requisito es el trámite que se debe dar a la causa o proceso como puede ser este especial, verbal sumario o ordinario, dependiendo de cada caso. La séptima causal que nos habla es que se debe indicar el domicilio para la citación del demandado, que lo vamos a ver posterior. Y también nos dice como requisito el lugar donde se va a recibir las notificaciones el actor. Lógicamente y en forma general siempre la notificación se recibirá en la casilla judicial o en el correo electrónico que actualmente se permite para poder dar a conocer todas las notificaciones. Y el octavo requisito que nos hace referencia a que se debe cumplir las demás leyes que establezcan o que soliciten requisitos. Por ejemplo, si es en un juicio de divorcio, pues yo debo presentar, además de la cédula de identidad, del certificado de votación, la partida de nacimiento, si tengo hijos, la partida de matrimonio, es decir, los requisitos de que exige la ley. Cuando se han cumplido todos estos requisitos, yo voy a presentar la demanda ante el juzgado de lo civil. En el caso en que sea, o que haya varios juzgados de lo civil, como por ejemplo, lo existe en los cantones grandes como es en los cantones de Loja, en los cantones de Cuenca, en el canton de Pichincha. Entonces aquí va a haber primeramente un sorteo de quién va a conocer esta causa. Cuando ya ha llegado al juez esta demanda, vamos a ver la procedibilidad de la demanda, es decir, si procede. Aquí el juez no se encargará de analizar los fundamentos de hecho y de derecho, sino aquí únicamente lo que va a analizar es que la demanda cumpla con todos los requisitos establecidos por el código de procedimiento civil. En el caso de que cumpla con todos estos requisitos, el juez realizará el auto de calificación. Sin embargo, si no cumple con todos estos requisitos, el juez mandará a qué? A completar o aclarar la demanda en el término de tres días. Aquí puede darse una serie de circunstancias. Puede que el actor no vuelva a presentar la demanda y que posteriormente, después de un tiempo, lo haga. Puede hacerlo, porque aún todavía no existe cosa juzgada. Con las mismas pretensiones lo puede realizar. Pero también puede haber el retiro de la demanda antes de la calificación de la demanda. O puede haber una modificación a la demanda en forma posterior hasta el término de prueba, pero siempre pagando las costas procesales al demandado. O puede darse también el abandono. Sin embargo, cuando la demanda ha cumplido con todos los requisitos que establece este código, lo que posteriormente, luego del auto de aceptación, lo que se realiza es la citación. ¿A quién se va a realizar la citación? La citación, lógicamente, se va a realizar al demandado. ¿Por quién se es realizada la citación? La citación es realizada por el citador judicial. Y que desde el año de 1978, desde que se creó el reglamento de citaciones, ellos son los encargados, debido a que los secretarios no solamente tenían esta función de citar, sino también tienen otras funciones que cumplir y, por lo tanto, se les hacía imposible poder cumplir todas sus funciones. Desde ahí es que el citador es quien se encarga ahora de dar a conocer al demandado sobre la demanda y el auto inicial. ¿De qué formas puede hacerla? La citación, como decimos y sabemos, es el acto en el cual se hace conocer al demandado sobre la demanda, sobre el auto inicial o sobre otras providencias. ¿De qué formas? Existe la citación de forma personal, por boletas, por la prensa, por delegación, por oficio, a una organización comunitaria en forma tácita. De acuerdo a la doctrina se dice que la citación es una de las formas mejores que puede realizarse y la más factible debido a que aquí se le da a conocer en forma personal la demanda y el auto inicial para que él pueda defenderse, proponer excepciones en el momento en la contestación a la demanda. Pero en el caso en que no se encuentra a esta persona de forma personal, el código establece que se lo puede hacer la citación por boletas. Para poder realizar la citación por boletas hay que saber cumplir unos requisitos, entre esos de que no se le encuentre a la persona, de que sea el lugar de habitación donde él está actualmente viviendo. El citador tendrá la obligación de preguntar a los amigos, a los vecinos, de que si ahí está habitando dicha persona. Si es así, le podrá entregar la boleta a un familiar o a la servidumbre. Tendrá que hacerles firmar para constancia de que se ha dejado la boleta. Estas boletas se las debe realizar en tres días, pero en distinto día. Puede ser en esta semana una, la siguiente semana otra y la posterior semana otra. Pero cumplir con las tres boletas para que él tenga conocimiento de la demanda de lo que se le está muchas de las veces pretendiendo contra él. Además, para que se dé la citación por boletas, debe suscribir la diligencia a la persona que recibe la boleta. Pero aquí hay que ver una cosa. Cuando la persona no quiere firmar o no puede firmar, el citador sentará una razón de que no quiso firmar, pero tendrá que hacerlo con un testigo. Igualmente, si no puede firmar, sentará una razón de que recibieron la boleta, pero de que no pudo firmar. Esta forma de citación perderá validez si se deja en un lugar distinto a la habitación del demandado o en un lugar que ya dejó de ser su habitación. ¿Por qué? ¿Por qué pierde validez? Porque estamos afectando al derecho a la defensa, a de que él pueda defenderse de lo que se les está proponiendo en su contra. Ahora bien, también nos dice el Código de Procedimiento Civil que se puede citar por la prensa. La citación por la prensa ha sido una de las formas, digámoslas, que se ha jugado la mala fe muchas de las veces y que por lo tanto la Corte Constitucional emitió una resolución en la que manifestó que para citar por la prensa primeramente tiene que haberse agotado todas las instancias de que no se ha podido encontrar la residencia o la individualidad de dicha persona. Uno de estos requisitos es de que se debe acudir al Tribunal Electoral para tener este certificado. Cuando se haya agotado todas las instancias, todas las formas de poder saber dónde habita esta persona, se podrá, con la autorización del juez y que el secretario deberá realizar dicha citación para ser publicada por la prensa, la podrán hacer en uno de los diarios de mayor circulación, que deben realizarlo por tres veces y posteriormente con la última notificación se debe contar un término de 20 días para proseguir con la causa. Pero también existe otra forma de citación, por delegación. Muchas de las veces la persona no se encuentra dentro de esta circunscripción, por ejemplo, en la ciudad de loja. Entonces, el juez puede comisionar, deprecar o exhortar para que se la cite a la persona en otro cantón, por ejemplo. Por oficio. Esto se da más cuando se da a un ministerio a una cancillería. Se da a conocer su citación por oficio. A una organización comunitaria. Cuando ha sido demandada a una organización comunitaria, el código de procedimiento civil dice qué se debe hacer a cinco comuneros en un día en que haya más personas que por lo general son los domingos en la cual el citador debe leer la demanda y el autoinicial para que tengan conocimiento y puedan tener el derecho a la defensa. Así como también el conocimiento de la demanda del actor de cuál está proponiendo y en forma tácita. Muchas de las veces también se dice que se puede en forma tácita citar. Es decir, la persona conoció de que ha sido demandado y va a conocer si es verdad que está siendo demandado y en ese momento el citador puede citarlo o él con un escrito que presente estamos manifestando de que él está conociendo de eso y por lo tanto estamos viendo o decimos que existe la forma tácita de citar. Cuando se ha cumplido con esta fase procesal importante que permite que ninguna persona se la deje sin poder defenderse de cumplir con todos estos requisitos entonces viene otra fase que es la contestación a la demanda. La contestación a la demanda es un medio de defensa que se le da al demandado para que pueda contestar a través de lo que denominamos contestación a la demanda cumpliendo ciertos requisitos que también establece el código de procedimiento civil entre ellos tenemos los nombres completos el estado civil la nacionalidad la profesión y también el lugar donde va a recibir las notificaciones también se habla que debe realizar en el escrito un pronunciamiento expreso sobre las pretensiones del actor y los documentos anexos a la demanda con indicación categórica de lo que admite y de lo que niega pero también debe proponer todas las excepciones que se deduzcan contra las pretensiones del actor entre las excepciones se habla de las perentorias y de las dilatorias entre las dilatorias tenemos que por lo general ponen de que existe incompetencia del juez falta de competencia del juez falta de personería y entre las excepciones perentorias pues se tiene por regla general la que se ha extinguido una obligación a través de los modos de extinción que establece el código civil o que ha sido cosa juzgada pero además debe presentar pruebas instrumentos probatorios a través de esta contestación a la demanda y cuando el juez ve que no es clara o no es completa también le manda a que aclare o complete en un término establecido como vemos estas tres fases son importantes para poder iniciar un proceso lo que es la demanda la citación y la contestación a la demanda hasta aquí se ha desarrollado y se ha estudiado tres fases muy importantes y se ha desarrollado en un lugar que se ha desarrollado en un lugar y se ha desarrollado para poder iniciar de la decisión Gracias.